¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Mariana Esquivel y esto es ¡Vámonos a viajar! El día de hoy me encuentro en Montemorelos, Nuevo León, la capital de la naranja y en este video les daré tips y recomendaciones de lugares que tienen que visitar en este destino. Estamos por entrar a la presidencia municipal de aquí de Montemorelos y aquí hay una cosa muy muy interesante, tienen una cápsula del tiempo que va a ser abierta en el 2057, se pueden imaginar cuánto ha cambiado Montemorelos a través de los años. Bueno, básicamente aquí en la presidencia municipal se pueden dar la vuelta para admirar unas esculturas que tienen datos muy interesantes de aquí de Montemorelos. El acceso es gratuito, pueden venir, incluso hay banquitas para que se sienten y puedan pasar un rato agradable en esta plaza principal. Montemorelos, Nuevo León fue fundado el 8 de abril de 1637, tiene 67 mil 428 habitantes, cada vez la ciudad va creciendo más y más. Montemorelos, Nuevo León fue fundada en el año 1986 en tiempo de frío, venden unos churros que están bien deliciosos, la neta se los recomiendo, vengan y prueben las cosas ricas que venden aquí. Montemorelos, Nuevo León fue fundado en el año 2007 en el año 2017 en el año 2017 en el año 2005 en el año 2007. y con una agüita fresca a disfrutar de la plaza principal. Si visitan este lugar por la mañana Tienen que conocer una taquería Muy famosa en esta ciudad No tiene chiste llegar Estamos aquí en la plaza principal Vamos a dirigirnos a la calle Zaragoza Que viene siendo esta que está aquí Y nos vamos a dirigir Hacia calle Miguel Hidalgo Ahorita se las voy a mostrar La neta tienen que conocer esa taquería Los tacos que venden ahí están buenísimos Vamos a cruzarnos Corran Vean, esa es la plaza principal Esta es la calle Miguel Hidalgo Y nos vamos a ir todo derecho Todo, todo derecho Hasta la primer cuadra Ahorita les digo el nombre Ya estamos caminando sobre la calle Miguel Hidalgo En la primer cuadra Que se llama Mariano Escobedo Viene siendo esta calle Nosotros vamos a dirigir hacia la izquierda Hacia acá está esta taquería muy famosa Que neta, neta, neta Vengan, si vienen Etiquétenme en mis redes sociales Que vinieron a este lugar Bueno, en la calle Mariano Escobedo Ya estamos a punto de llegar a la taquería Vean, es este local Bueno, se llama la tortillería número uno Pero bueno, es más bien conocida Por los locales por taquería la maca Venden tacos de carne asada y de barbacoa Solo como un dato Si vienen en domingo La van a encontrar cerrada Y está muy raro Porque aquí en México Es muy común comer barbacoa los domingos Pero esta taquería Como abre de lunes a sábado Descansan los domingos Así que si vienen el domingo Pues lamentablemente se lo van a perder Pues si vienen cualquier otro día Los pueden encontrar Aquí les dejo los horarios Los costos La verdad es que están bien ricos los tacos A la izquierda Pues si vienen aquí a la izquierda Propaganda A la izquierda Rompano Para el resto Dejada Solo A la izquierda La izquierda ¡T gitana! ¡T aqui! Gracias por ver el video. Aquí en Montemorelos tienen un bonito mirador que sin duda alguna tienen que visitar. En lo personal les recomiendo que vengan en la tarde, como de las 8, 7 y media para que aprecien esta belleza. Para poder llegar al mirador, no tiene chiste amigos, se encuentra a solo 15 minutos de la plaza principal. Un taxi de la plaza principal aquí al mirador aproximadamente le sale en unos 60 pesos. Tienen que venir, si vienen a Montemorelos tienen que visitar este lugar. Aquí mismo adentro, bueno, el mirador no tiene costo de entrada, es completamente gratis. Y aquí arribita hay una tiendita por si quieren comprar agua o algún snack para que alimenten la tripa en lo que están aquí viendo este bonito atardecer. Para tener una mejor vista de la ciudad hay que subir unos 90 escalones hacia la cruz que van a ver ahí arribita. Para poder apreciar mejor la ciudad desde ahí arriba. Vamos a ver qué tan bonito se puede ver desde allá. Ya casi llegamos a la cima de la cruz para poder apreciar mejor la ciudad, pero ya desde este punto se ve increíble. En este mirador también tienen unas letras que dicen Montemorelos, pero tipo Hollywood. Incluso desde que vienen subiendo se pueden apreciar, se ven muy muy padres. Listo, estamos a punto de llegar. Aquí arriba se llama Capilla Morelos y como les comentaba, desde aquí van a poder tener una mejor vista de toda la ciudad. Miren, desde acá arriba se puede ver mucho mejor la cruz. Ahí está el monumento a Morelos, por allá está la plaza principal, de hecho ahí se ve la iglesia. Así que no duden en venir a ver el atardecer o a ver el amanecer. La verdad es que se los recomiendo mucho. Amigos, ya apreciamos el bonito atardecer. Ya en la noche pues empieza a iluminar la ciudad y si se ponen creativos, aquí en la calle se forma una M. A ver si la ven por aquí. Si son creativos la van a poder ver y la van a poder observar. Es la M de Montemorelos, todas la conocen aquí. Son las calles, así van formándose las calles y pues casualmente pues forman una M. Será casualidad o será arte, por arte, por obra del destino. Bueno amigos, hasta aquí termina el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Visiten Montemorelos, México tiene muchas cosas que ofrecer y esta ciudad es una de ellas. La verdad, la experiencia está increíble. Visiten Montemorelos, suscríbanse al canal, denle like y recuerden que maleta llena, corazón contento. Nos vemos en el próximo video. Si vienen a Montemorelos un buen souvenir, obviamente es llevarse unas naranjitas o unos juguitos para que se hidraten en el camino. Los pueden encontrar rumbo a la salida de todo Montemorelos, van a encontrar puestecitos donde venden jugos y naranjas para que compren y prueben las naranjitas de esta bonita ciudad. ¡Suscríbete al canal!